Continuando con la explicación de los chicos de este martes de séptimo grado con mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.7 solución de ecuaciones aplicando la propiedad 4 de las igualdades que tiene que ver con la división pero antes mi asistente que te parece si desarrollamos lo que es el recuerda bueno lo vamos a hacer de la siguiente manera en el numeral 1 dice resuelve por transposición la siguiente ecuación sencillo resolviendo por transposición significa de que para dejar a x solito en el miembro izquierdo vamos a pasar a en este caso el término 5 y lo vamos a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado o sea que si aquí lo tenemos positivo aquí lo vamos a poner negativo por esa razón aquí solamente vamos a poner el 5 porque ya se encuentra el signo menos ahora luego decimos 8 menos 5 eso va a ser igual a 3 esa sería la respuesta ahora en el literal b para dejar a la x solita en el miembro izquierdo este término que es menos 1 lo vamos a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado entonces me va a quedar 5 más 1 porque está negativo pasa positivo luego decimos x va a ser igual 5 más 1 es 6 ahí lo tenemos ahora en el siguiente para dejar a x solita nos hemos dado cuenta de que este 3 hay que pasarlo al miembro derecho y pasa con signo cambiado ya tenemos el signo menos solamente cuestión de poner el 3 luego decimos menos 7 menos 3 ese va a ser igual a menos 10 porque signos iguales se suman y se mantiene el signo ahora en el siguiente mi asistente para poder dejar a x solito en el miembro izquierdo vamos a pasar al menos 8 al miembro derecho y pasa con signo cambiado bajamos el menos 4 que ya se encuentra en el miembro derecho y repito este está negativo pasa positivo luego podemos decir nosotros que x va a ser igual a que a 4 positivo no hay que perder de vista de que menos 4 más 8 ese va a ser igual a 4 positivo ahora vamos a completar lo que es el numeral 2 que dice completa el espacio en las soluciones de las siguientes ecuaciones como por ejemplo aquí se ha ocupado lo que es la propiedad 3 de las igualdades ¿cómo? bueno el coeficiente que es un octavo hay que multiplicarlo por el recíproco a ambos miembros y el recíproco de un octavo es 8 solamente cuestión de que pongamos el 8 mi asistente que te pares luego aquí podemos hacer lo siguiente y me queda 1 por x me queda x igual y 5 por 8 es 40 ahí lo tenemos ahora en el siguiente el coeficiente que es menos un medio hay que multiplicarlo a ambos miembros por el recíproco que en este caso sería el recíproco de menos un medio es menos 2 ojo lo que estoy diciendo es menos 2 pero si nosotros observamos que el menos 2 ya se encuentra en los dos miembros mi asistente solamente basta que le agreguemos aquí el por que te parece porque no hay que perder de vista de que el coeficiente de menos un medio pasa a multiplicar a ambos miembros ahí lo tenemos ahora luego podemos decir lo siguiente este con este y me queda menos por menos da más me va a quedar positivo en el miembro izquierdo y uno por xx igual y 3 por menos 2 que se va a ser igual a menos 6 ahí lo tenemos ya se está bien ahora en el numeral 3 dice resuelven las siguientes ecuaciones como por ejemplo esta expresión es lo mismo que nosotros digamos un tercio x igual menos 4 ahora vamos a multiplicar por el recíproco de un tercio a ambos miembros ocupando siempre lo que es la propiedad 3 entonces decimos lo siguiente decimos un tercio x y el recíproco de un tercio es 3 o sea lo que lo vamos a multiplicar por 3 ahí lo tenemos igual lo mismo lo vamos a multiplicar aquí o sea menos 4 por 3 bueno aquí podemos hacer lo siguiente me queda x y menos 4 por 3 eso va a ser igual a menos 12 y esa sería la respuesta del literal a ahora en el literal b bueno nos echamos el mismo piquete verdad mi asistente vamos a multiplicar a ambos miembros por el recíproco de menos un noveno que es menos 9 o sea que vamos a poner aquí menos un noveno x por ya dijimos que el recíproco es menos 9 igual luego decimos aquí menos 2 por menos 9 hay que multiplicárselo a ambos miembros bueno podemos hacer lo siguiente me queda menos por menos da más me va a quedar positivo x y menos 2 por menos 9 eso va a ser igual a 18 positivo hay que tener presente la ley de los signos verdad menos por menos da más 2 por 9 y 18 y así nos va a quedar la respuesta del literal continuando con la explicación del chico desmate de séptimo grado con mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.7 solución de ecuaciones aplicando la propiedad 4 de las igualdades y lo vamos a hacer de la siguiente manera para resolver ecuaciones aplicando la propiedad 4 de las igualdades se divide ambos miembros por el coeficiente de la incógnita o también una regla práctica mi asistente es para despejar la incógnita en ecuaciones como la que ustedes ven ahí en su pantalla pues es escribir la incógnita con coeficiente 1 y dividir directamente el otro miembro por el coeficiente de la incógnita como por ejemplo mi asistente ¿qué te parece si empezamos a explicar esta temática? bueno lo vamos a hacer de la siguiente manera el numeral 1 dice completa el espacio en las soluciones de la siguiente ecuación tenemos lo que es la ecuación ah pero aquí están dividiendo ¿por qué el número creen ustedes que están dividiendo? ah están dividiendo lo que es que veamos ah el coeficiente de la incógnita que es en este caso 3 pongámoslo por aquí por mi asistente y pongámoslo aquí luego nos vamos a dar cuenta que solamente nos queda x ¿verdad? igual 9 entre 3 eso va a ser igual a 3 ahí lo tenemos mi asistente ahora en el literal B nos vamos a dar cuenta lo siguiente según la ecuación que tenemos ah nos vamos a dar cuenta que ¿por qué el número creen ustedes que están dividiendo? ah por el coeficiente de la incógnita que es 2 pongámoslo por aquí por mi asistente luego nos va a quedar aquí o sea 2x entre 2 me queda solamente x igual y 10 entre 2 eso va a ser igual a 5 y así nos va a quedar mi asistente ahora en el resuelve del numeral 2 dice que hay que resolver las siguientes ecuaciones como de la siguiente manera venimos nosotros y decimos lo siguiente tenemos lo que es 8x como estamos trabajando con la propiedad 4 que tiene que ver con la división o sea vamos a dividir en ambos miembros chicos y chicas y por qué número crees tú mi asistente que vamos a dividir por el coeficiente de la incógnita que es 8 pongámoslo por aquí pues pongámoslo por ahí también verdad mi asistente se divide en ambos miembros luego 8x entre 8 me va a quedar x menos 32 entre 8 repito menos 32 entre 8 me va a quedar menos que menos 4 ahí lo tenemos y esa sería la respuesta del literal ahora en el literal b podemos decir nosotros lo siguiente podemos decir tenemos lo que es esta expresión menos 7x entre tenemos que dividirlo a ambos miembros mi asistente y por qué número creen ustedes chicos que lo vamos a dividir por el coeficiente de la incógnita que es menos 7 pongámoslo por aquí pues mi asistente ahí lo tenemos y lo ponemos aquí bueno luego podemos decir eso que bueno podemos decir lo siguiente verdad decimos menos 7x entre menos 7 me va a quedar solamente x y 42 entre menos 7 y eso va a ser igual a cuánto eso va a ser igual a menos 6 y esa sería la respuesta del literal b bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal youtube te invito a que te suscribas a ti se metiga y buena suerte con tus ejercicios chao al ¡Gracias!